Bien ¡Párate hijo! ¡Párate! 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 ¿Qué haces en la casa del perro? ¿Qué haces en la casa del perro? ¡Estás ocupado de homicidio! ¡Párate! ¡Párate! ¡Ya Erick! ¡Párate! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás durmiendo? ¡Párate! 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 ¡Ey! ¡Verde! ¡Estoyando! ¡Levántame a su nombre! ¡Párate! 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 ¡Ay! ¡Salte! ¡Sal de ahí! ¡Baja! ¿Qué haces ahí, en la casa del perro? Ya, vamos Salimos Ya, salimos Ya, espérate Están susurrando en la casa del perro Ya, salían fuera ya Ya, sal, sal, sal Ya, sal, sal, sal Ya sal, 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 sal de la casa, sal de ahí, sal de ahí, ya pero sal, ¿qué haces ahí? ¿Están bien lo que estás haciendo? ¿Los vecinos se han llamado? ¿Estás muerto? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te lo haces ahí? ¿Pienes que estás muerto? ¿No te mueves nada? ¿Los vecinos se han llamado? ¿El perro de hace rato está aquí a la hora? ¿Los vecinos se han llamado? ¿Los vecinos se han llamado? ¿Tu mamacilio? ¿Cuándo eres? Ya, en tu casa, hermano, en tu casa, ¿eh? ¿Cómo dices? Mira, nosotros no somos heridos porque los vecinos se han llamado. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ahora, ya te has levantado, ya amaneció, corre, descansa. Volvemos a ver si de repente estabas muerto, teníamos que llamar a la fiscalía. Si no estás muerto, corre, descansa, hermano. Ya.